Tú me dices. Hola, hola amigos de Rompecaesas Live. Me encuentro con una maravillosa agrupación. Ellos son... ¡Saya para ti! Oigan, no es de sorprendernos como siempre que están galardonados. Y bueno, tú siempre muy bien acompañado con tus dos guardias hermosas y divinas. Oigan, ustedes parecen amazonas. ¿Qué les pasa? A ver, te quedas atrás, caballero. Pero, ¿cómo le hacen para estar tan espectaculares mujeres? Mucho ejercicio, dormir mucho, comer bien, tacos, tortas, gorditas. La dieta de la té, ¿no? Exactamente eso. Se ven espectacularmente bellas. Las tengo a dieta, haciendo ejercicio y sin sueldo. Ay, no. Oye, pero sin sueldo, pero con este galardón a todo lo que da como siempre. Pago, se lo gastan en cosas que no las hacen estar bien. Oye, pero qué guapas están. La verdad es que envidia de la buena. Porque sí, vuelta, vuelta. Mira nada más. A ver, por favor, vuelta. No, qué belleza. ¿Tú? No, no, no. Tú también. Vuelta, vuelta. Ay, oye, ¿cómo se sienten de una vez más ser galardonados como una de las agrupaciones más importantes del medio musical? Contentos, felices. Sobre todo porque este año estamos festejando ya 25 años de Grupo Saya. Ya 25 años donde vamos a hacer muchos festejos. Vamos a hacer muchos, muchos eventos con motivo de los 25 años del Grupo Saya. ¿Lo tienen planeado ya una fecha en específico para este año? No, noviembre. Todos los años noviembre Saya hace sus festejos, sus aniversarios. Y este, pues es el más importante porque son 25 años. Oye, en el caso de que como siempre nos cambien la dinámica, gobierno, con la pandemia, y que nos vuelvan a encerrar, ¿la van a hacer vía streaming o cuál es el plan? Sí, se tiene que hacer. Vía streaming o con poco público, pero de que se hace, se hace. ¿Tienen planeado convocar a la prensa para que estén ellos como medios de comunicación haciendo las transmisiones también por redes sociales? ¿O va a ser a través nada más de sus redes sociales particular? No, vamos a invitar a los medios, a todo el público, a nuestros fans, a todo el mundo los vamos a invitar. Por favor, compartan las redes sociales para que el público de Rompecabezas Live los siga y obviamente estemos pendientes porque queremos bailar, queremos bailar y más con ustedes, ¿no? Que están bien, bien sabrosas. Pues en todas las redes sociales nos encuentran como Grupo Saya para Ti. Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, en todas como Grupo Saya para Ti. Nos pueden regalar un pedacito de la música que como siempre, toda, toda nos encanta, pero ustedes siempre están promocionando lo mejor y con esta belleza y cuerpazo que se cargan. Hasta si nos pueden hacer un bailecito, tú también mueve el tucucu, ¿eh? No, 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 que no te intimiden estas mujeres, sí, sí. Oye, además combinamos tú y yo de azul, tú muévelo, a ver. ¿Dónde estás que no te encuentro, amor? ¿Dónde mi ilusión? Hasta ayer todo iba bien, vida, ay, ¿dónde estás, amor? Ay, ¿dónde estás? Guau, pues con razón, bravo, con razón ustedes siguen siendo una agrupación que le encanta al público y que obviamente vamos a seguir de pieza a cabeza siempre en toda su trayectoria. Muchísimas felicidades por este galardón. Los vamos a seguir en todas las redes sociales y vamos a estar muy pendientes de este aniversario. Muchísimas gracias, saludos por favor a Rompecabezas Live, inviten al público a seguirnos. Saludos, abrazos para todos ustedes, gracias por el espacio y los esperamos en el aniversario del Grupo Zaya para ti. Eso, muchísimas gracias.